Música Música El sonido de cumbia lo que estamos gozando El sonido de cumbia lo que estamos gozando Música Música El sonido de cumbia lo que estamos gozando Música 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 ¡Muchas churras y amiguitas! ¡Qué sonido de cumbia, los que estamos gozando! ¡Qué sonido de cumbia, los que estamos gozando! ¡Vamos, sí! ¡Y así se va! ¡El Cubario! ¡Vamos a Tartuto 1! ¡Tierne! ¡Ese es el antiguo reto! ¡Escucha a esta cumbia, las que van a bailar! ¡Pónganse bien más alegres para todos los más! ¡Escucha a esta cumbia, las que van a bailar! ¡Pónganse bien más alegres para todos los más! ¡Escucha a esta cumbia, las que van a bailar! ¡Qué sonido de cumbia, los que estamos gozando! 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 ¡Y aquí te recubrimos! ¡Meglares! 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 No te salgan del grito de las mamás en tu lado. ...escuenas para manos de su familia. Y van a ser a las cuatro mamis que... ¡Mamis! ¡Tres! ¡Meglares! ¡Señoras! ¡Meglares! 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 Por favor 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 Por favor